Música ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es tiempo para conocer y repasar la información de nuestra tierra en este martes 24 de octubre. Lo hacemos con la página de sucesos y con malas noticias. Para comenzar de nuevo, el trabajo como escenario de la muerte. Hoy, la de un hombre que ha fallecido atropellado por un tractor mientras realizaba tareas agrícolas en un cortijo de veas de segura en el kilómetro 201 de la carretera nacional 322 en las cercanías del aeródromo del Cornicabral. Fue poco antes de las 9 y media de esta mañana. Hablamos de un joven de 29 años que para más señas había celebrado su boda el pasado sábado. Una muerte trágica que ha llegado antes de tiempo y que ha dejado el dolor de este municipio segureño cuando comienzan las primeras tareas de recolección de la aceituna. Un ejemplo de que este es el sector, el de la agricultura, el que más accidentes mortales viene sumando en los últimos tiempos. Hay más en Crónica de Sucesos. La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad de 24 años como presunto autor de un delito contra la salud pública. Se localizaron 744 dosis de cocaína dispuestas para su venta en el interior de una mochila de agua en una cochera. Es la segunda intervención de la menemerita con este sujeto, ya que con antelación se iniciaron investigaciones ante una denuncia de violencia de género. En dicha visita se localizaron en el domicilio 3 cartuchos blindados de munición de guerra, 15 cartuchos de caza de diferentes calibres, 11 de munición de fogueo, así como una caja metálica que contenía 20 bolsas de plástico termoselladas de cocaína. La detención se producía el pasado domingo. Y también la Guardia Civil, concretamente el Servicio de Protección de la Naturaleza, ha intervenido más de 50 kilos de chirlas del Mediterráneo en una empresa de mariscos situada en el polígono Guadiel de Guarromán. Con esta intervención se han iniciado tres expedientes sancionadores a la empresa que comercializaba el producto por tener las chirlas un tamaño inferior a la talla mínima reglamentaria, carecer de trazabilidad y de factura de compra. Y en página judicial, se lo venimos contando en esta sintonía, celebrado este mediodía el juicio en el juzgado de lo penal número 3 de Jaén, donde acudía el exalcalde popular de V.D. José Robles por un presunto caso de prevaricación administrativa. Se investiga si fue correcto el archivo de un expediente contra un trabajador del consistorio que tras un periodo de baja y una vez que recibió el alta estuvo 13 meses sin incorporarse a su puesto y aún así cobró mensualmente su sueldo. Un asunto en el que se ha personado como acusación popular el sindicato Sifau. Tras presentarse ante la justicia una denuncia anónimal, considerarse que podría haber indicios de delito. El caso fue ya desestimado en los juzgados de V.D. en enero de 2015, cuando Robles fue llamado a declarar en calidad de testigo. El juicio ha finalizado sobre las 2 menos cuarto de esta tarde y en el mismo ha declarado como testigo el que fuera jefe de personal en el consistorio. Según el sindicato Sifau se han percibido contradicciones en las declaraciones de este testigo y de José Robles y piensan que no hubo en ningún momento interés por exigir la cuantía al trabajador. El sindicato de funcionarios ha dejado claro, eso sí, que en ningún momento persiguen al exalcalde popular ni buscan exponerlo a ningún circo mediático como aseguran ha declarado Robles e insisten en que solo buscan el esclarecimiento de los hechos y que se recupere la cuantía para las arcas municipales. Un caso que ocurrió entre 2010 y 2011 durante la corporación municipal que dirigía el socialista Marcelino Sánchez aunque fue Robles una vez en la alcaldía quien ordenó el archivo del expediente. Sobre la mesa se ha debatido en el juicio si procede o no el indulto a este empleado. El juicio ha quedado visto para sentencia, un asunto este que se va a abordar en una nueva edición del Pasacalles esta noche, este martes, con Manuel Expósito, la judicialización de la vida municipal, la vida política. Pero hay más asuntos, más noticias a la vuelta de titulares. Pleno Extraordinario mañana con 15 puntos en el orden del día. Asuntos tratados en las últimas comisiones, entre los que destacan las revisiones de oficio que solicitó el Grupo Popular, en Úbeda, del Plan Económico Financiero, la intervención en el recinto ferial así como el incremento del límite retributivo destinado a productividades. Intervención en la calle Cronista Juan de la Torre de Úbeda en la que se está llevando a cabo una mejora sustancial del acerado, iluminación y zonas verdes en uno de los principales accesos a la ciudad y una de las vías más transitadas por vehículos y peatones. Reunión de coordinación para preparar una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas en el Renacimiento que se van a celebrar en Úbeda entre los meses de enero y abril. Este año se incorporan dos nuevos establecimientos a esta iniciativa culinaria. Torre Perogil será sede este fin de semana de la decimotercera Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola del 28 al 30 de octubre en el municipio, un evento donde se promueven las variedades locales como fuente de una agricultura y alimentación sana, diversa y de calidad. Comenzamos hablándoles de la jornada de protesta que se va a desarrollar mañana miércoles en el sector de la enseñanza en contra de la LOMCE, acciones previstas en distintos puntos de nuestra tierra. Huelga que anima a los estudiantes y profesores a luchar contra las reválidas o evaluaciones finales que ha establecido la LOMCE al terminar de cursar la ESO y el bachillerato. El paro convocado por la Confederación de Asociaciones de Padres de APA y el Sindicato de Estudiantes será el primero desarrollado durante el curso 2016-2017. Movilizaciones apoyadas por la mayoría de los sindicatos de docentes como Comisiones Obreras, UGT y otras organizaciones. Se pide retirada de las reválidas, la derogación de la LOMCE y la reversión de los recortes en materia educativa. Lo que más reclaman es que estas reformas lleguen desde lo político sin escuchar a la comunidad educativa. Una movilización que en nuestra tierra está promovida, entre otros colectivos, por la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos de Centros Docentes Públicos, FAMPA Los Olivos, de la provincia, como miembro de CEAPA. Decía su presidente, Antonio Juanes, que no aceptan el modelo LOMCE, que tiene en las reválidas uno de sus puntos máximos de ataque a los derechos del alumnado y sus familias, así como también del profesorado. Huelga para este jueves y actos convocados en diferentes puntos de la provincia. El central tendrá lugar mañana por la tarde en la manifestación que se ha convocado en Jaén. Pleno Extraordinario, mañana en Úbeda, con 15 puntos en el orden del día, asuntos tratados en las últimas comisiones, entre los que destacan las revisiones de oficio que solicitó el Grupo Popular del Plan Económico Financiero o la intervención en el recinto ferial, así como el incremento del límite retributivo destinado a productividades. Se tratarán algunas cuestiones, como la resolución del pago relativo a la anualidad del convenio de la UNED o el incremento del 0,08% con respecto a la subida del IPC anual en el agua y alcantarillado. Otros dos puntos tienen que ver con las revisiones de oficio solicitadas por el PP sobre el Plan Económico Financiero y la intervención en el ferial. Dos ejemplos, decía el portavoz del equipo de gobierno socialista Francisco Lozano, de la intención del Partido Popular de torpedear el trabajo consistorial. Trámites ya finalizados y resueltos por parte de los técnicos municipales y que no se aprobarán mañana, decía el Edil. Igualmente se analizará el incremento del techo económico para productividades a tenor de los problemas de personal que se vienen arrastrando en el tiempo. Para este año se presupuestaron 450.000 euros que finalmente suben a los 500.000. Si bien recordaba el portavoz socialista que se han conseguido ahorrar para este ejercicio un total de 200.000 euros en productividades, mejorando los servicios al ciudadano. Que por supuesto, lo decimos alto y claro, el Partido Socialista ha estado rotundamente en contra de una política de productividad alta. Hay que intentar manejar los recursos económicos de la mejor forma, de una forma práctica, sabiendo que los recursos tienen que ir mayoritariamente a los ciudadanos dirigidos para dar mejores servicios. En este sentido, nosotros hemos conseguido, ya en este primer año de legislatura, reducir 200.000 euros en productividades respecto a la gestión que ha hecho en años anteriores el Partido Popular. Entonces, es una gestión de ahorro y además posibilitando más y mejores servicios a los ciudadanos de Úbeda. Nosotros entendemos que estamos llevando y efectuando una política económica importante de ahorro y también a la misma vez práctica para que los ciudadanos que pagan sus impuestos tengan los mejores servicios en nuestra ciudad. También se lleva la modificación del puesto de trabajo de un empleado municipal por acato de una sentencia judicial, una modificación puntual, decía Lozano, y a falta de que finalice el proceso de la valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento con la que solventar estas cuestiones. Destaca igualmente la derogación de la ordenanza actual y aprobación de la nueva ordenanza para el comercio ambulante, adaptada a la normativa andaluza y europea. Medidas igualmente para la conservación del polígono industrial de San Isidro para la recuperación de las competencias para agilizar las actuaciones en edificios del centro histórico. Finalmente en el capítulo de mociones, la que presenta el Grupo Municipal Socialista para exigir la modificación de la regla de techo de gasto del Gobierno central. Se celebra pleno también en el seno de la Unión de Cofradías donde se ha dado a conocer el proyecto elaborado para remodelar el nuevo espacio que se convertirá en la sede de la institución cofrade situada en la conocida como Casa de la Santera. En las últimas horas se celebraba pleno en el seno de la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda. En el mismo se daba a conocer los ejes en torno a los cuales se va a desarrollar este curso cofrade. Uno de los retos más destacados es el traslado de la sede de la Unión situada en la calle Muñoz Garnica a la Casa de la Campanera ubicada en la Basílica de Santa María. Anoche los directivos de la Unión dieron a conocer el proyecto de remodelación de este espacio que han realizado y que ya cuenta con el visto bueno de los hermanos mayores. Un proyecto que ha variado en algunos aspectos con respecto al inicial básicamente en la ampliación de las escaleras de acceso. Ahora el proyecto toca elevarlo al obispado para que aprueben los años de cesión que podrían ser más de 15. Confirmada la misma, solicitarán la licencia de obra y en cuanto la tengan en su poder se pondrán mano a la obra. La inversión será de 40.000 euros. En la financiación de esta nueva sede participarán todas las cofradías de Semana Santa. Por otra parte, todo preparado para la celebración del Campeonato de Futbito, este Puente de los Santos, una actividad que han recuperado y sacado del cajón que dormía el sueño de los justos y ya están trabajando en el Belén en la Iglesia de Santo Domingo. Muy avanzado, por cierto, barajan como fechas para su inauguración antes del Puente de la Inmaculada Constitución, los primeros días de diciembre. Y volvemos a la página municipal, a las denuncias, en este caso efectuadas, críticas efectuadas desde el Grupo Municipal del Partido Popular en Úbeda, insisten a pocas horas de la celebración del Pleno de mañana en que las comisiones tan solo son foros para dar cuenta de los asuntos, hacen referencia a cuestiones como la situación del mercado de abastos o el desarrollo de la Feria de la Tapa. Los populares a falta de 24 horas para que se celebre el Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de Úbeda analizan algunos aspectos de la Comisión de Comercio que tuvo lugar hace unos días. Por una parte, el PP critica que en comisión todo sea dar cuenta y no se les permite obvinar y votar. Critican que el PSOE se haya sacado de la manga los informes verbales para no dar información por escrito. Se remite el concejal popular Gerardo Ruiz del Moral al informe verbal que dice presentó el concejal de comercio anunciando la visita de Mercasa al mercado de abastos de Úbeda, empresa que hace un estudio para conocer su situación. Según el concejal popular, no solo Mercasa no ha venido, sino que el Ayuntamiento de Úbeda le pagará 18.000 euros por un estudio de situación que podrían darle ese dinero a los vendedores del mercado, dice el concejal del PP. Concretamente, este informe verbal versaba sobre la famosa empresa redentora y llena de esperanza de Mercasa, que va a resucitar el mercado de abastos. Empresa que por segunda vez se contrata, por segunda vez se destina dinero público, para ello, para que por segunda vez nos haga un balance y un estudio de cómo está la situación del mercado de abastos. Podrían ahorrarse ese dinero, ahora empiezan por 18.000. El primer punto que es exclusivamente decirnos cómo está la situación, desde la anterior vez llegaron a cobrar hasta 60.000 euros. Ese informe está en los cajones y no ha encontrado nadie dónde está. Bueno, pues Mercasa le vamos a dar 18.000 euros para que nos digan cómo es la situación del mercado de abastos, se lo podrían haber dado a los vendedores del mercado, que saben perfectamente cuál es su situación. Por cierto, ya que nos dieron información por escrito, hemos tenido que recurrir a la comisión del 26 de mayo, donde se contrató los servicios de Mercasa, y en su hoja de calendario de ruta, pues dicen que desde la aceptación de la oferta hasta que visitaran Úbeda, pues iba a pasar dos semanas en su calendario. Ya han pasado cinco meses. También se ha referido a los populares a la Feria de la Tapa 2016, en concreto al pago de los baños, por parte del Ayuntamiento de Úbeda, Alciser. Dicen que es una asociación que dispone de diferentes subvenciones para celebrar este evento que califican de botellón vestido de limpio. Gerardo Ruiz del Moral manifiesta que el concejal de comercio lo justifica indicando que los baños son necesarios por la falta de civismo y después se trasladaron al ferial. Critican esa ayuda. Llega a las familias, las familias de Alciser, y concretamente estamos hablando de la Feria de la Tapa. Este botellón disfrazado de limpio, se nos acusa desde la Concejalía de Comercio que el PP, pues no queremos evento en el casco histórico, no queremos rehabilitar el casco histórico. Nosotros estamos encantados de realizar eventos, pero sí exigimos un mínimo de nivel, un mínimo de que realmente ese evento sirva para la proyección de Úbeda o que nos sirva como motor económico, cultural o turístico. Y consideramos que la Feria de la Tapa no es lo más apropiado. En definitiva, viene la familia y cuando hay que cuidar a la familia, pues da igual ponerse en contra de los ciudadanos, tenemos firmas y escritos de vecinos del barrio solicitando que no se realice allí esta actividad. Pero ahí no queda la cosa, porque Ruiz del Moral califica de evidente al Concejal de Comercio cuando presenta el balance económico de la Feria de Maquinaria Agrícola, donde dice que se reflejan 20.000 euros de subvención por parte de la Junta, que luego no aportó. Y al final, dice el Concejal Popular, fue la diputación la que indica dio una limón más de 625 euros más 3.000 euros por el hecho de que estuviera presente en la Feria de Maquinaria de Gustajaén. Todo esto dice el Concejal Gerardo Ruiz del Moral, que era para hacerse la foto. Intervención en la calle Cronista Juan de la Torre de Úbeda, en la que se está llevando a cabo una mejora sustancial del acerado, iluminación y zonas verdes en uno de los accesos a la ciudad de Úbeda y una de las vías más transitadas por vehículos y peatones. El Ayuntamiento de Úbeda trabaja en la mejora de la Avenida Cristo Rey de la ciudad. Una entrada que indica el Concejal de Mantenimiento, Jerónimo García, se encontraba en muy mal estado. Han mejorado los acerados, lo han hecho más accesibles, indica el Concejal, y además se han creado 700 metros cuadrados de zona verde con tapices de distintos tonos. Se plantarán 35 árboles, además de 25 arbustos pequeños. El gasto en árboles y materiales ha sido de 5.400 euros. Se realizará una zona ornamental donde se colocará un olivo y se ha aumentado la luz. Se sustituye por luces LED, una inversión de más de 8.000 euros. Todo ha sido trabajo de los empleados del Ayuntamiento de Úbeda. Van a ir plantadas una serie de tapices de hiedra plantada en distintos tonos, distintos colores, que va a cubrir todo el lateral, que le va a dar una vistosidad y un colorido bastante importante a la zona. Y van a ir plantados más de 35 árboles, principalmente de tipo que se conoce el árbol del amor. Es un árbol que tiene mucho colorido, un árbol muy bonito, que es de crecimiento lento, pero que una vez que echa la flor roja y la hoja roja, pues se queda, embellece bastante esta avenida. Aparte de esos 35 árboles que se van a plantar en toda la zona, van unos 25 arbustos, árboles de pequeño tamaño, que van a ir rellenando los huecos para mejorar la ornamentación. Esta inversión, la inversión prácticamente en la adquisición de arboleda y de materiales, estamos hablando que es en torno a algo más de 5.000 euros, unos 5.400 euros, que asume íntegramente el Ayuntamiento, aparte de evidentemente los trabajos que realizan desde los propios arreglos de mantenimiento. Y el Ayuntamiento de Andújar presenta a los vecinos de la zona el proyecto de remodelación de la calle Emperador Trajano. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, ha presentado la primera fase del proyecto de remodelación integral de la zona de los emperadores a los vecinos de esta barriada de Andújar. Las obras, que se acometerán después de las fiestas navideñas, tras el acuerdo por consenso con los residentes de la zona, se dividirán en cinco fases, comenzando por la calle Emperador Trajano para posteriormente continuar por la calle Emperador Adriano. Las actuaciones, que contarán con un presupuesto que asciende a 400.000 euros, consistirán en la rehabilitación completa de todas las instalaciones, como la red de abastecimiento de agua potable, la red de saneamiento, la recuperación y nueva ejecución de acerados y calzadas. La titular de este área municipal, la andalucista Encarnación Camacho, fue la encargada de presentar el proyecto de remodelación de la zona de los emperadores en la sala de las caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gómez, ante la atenta mirada de una treintena de vecinos de la zona. Como ustedes saben, la intención del equipo de gobierno es remodelar completamente todo el barrio San Ufrasio, un barrio que desde que se creó no se ha realizado ninguna obra en él. Y concretamente queremos hacerlo por fase. La primera fase que el gobierno ha decidido ejecutar es la calle Emperador Trajano. Y hoy, como le anuncié en el mes de mayo, que fue cuando presenté un poco la idea global del barrio, venimos a presentar cómo debe realizarse o cómo creemos que debería ejecutarse la calle Emperador Trajano. De esta manera, el gobierno municipal, formado por socialistas y andalucistas, apuesta por un desarrollo urbanístico más sostenible y con zonas multifuncionales que combinen, como explican desde el consistorio liturgitano, las necesidades viarias y comerciales, también con las necesidades de los vecinos de la zona. Asimismo, la concejal de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Andújar, Encarnación Camacho, considera que es necesario que en el presupuesto municipal del ejercicio económico de 2017 debería de incluirse una partida económica para continuar las obras con la segunda fase de este proyecto de remodelación integral de la zona de los emperadores. En caso de no incluirse en el documento, la edil andalucista avisa que desde su grupo municipal no se apoyaría el presupuesto. Una cosa sí que tengo claro, esto es un proyecto que desde también los andalucistas nos comprometimos con los vecinos y es un proyecto que desde el área de urbanismo de la que soy responsable creemos que debe realizarse así. Me gustaría decir que para mí es un compromiso ineludible que para el año que viene los presupuestos de 2017 contemplen una partida importante para que esta calle se pueda rehabilitar en las condiciones que yo creo que se merece y que también podamos hacer una segunda fase también en el año 2017 de este barrio. Por tanto, bueno, quería transmitirles que si el proyecto no se ejecuta como el área de urbanismo considera que debe realizarse, que, bueno, va a intentar que esté consensuado con todos los vecinos del barrio, pues desde luego los andalucistas no aprobaremos un presupuesto que no contemple ejecuciones de obras necesarias e imprescindibles para el barrio Sanofrasio y concretamente para la calle Emperador Trajano que es la primera fase que vamos a ejecutar. Reunión de coordinación para preparar una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas en el Renacimiento que se celebrarán en Úbeda entre los meses de enero y abril. Este año se incorporan dos nuevos establecimientos a esta iniciativa culinaria. Encuentro de trabajo en el Ayuntamiento uvetense con la participación de responsables de los 11 establecimientos que forman parte este año de la programación de las Jornadas Gastronómicas en el Renacimiento que buscan de nuevo ofrecer atractivos platos basados en la cocina renacentista y bañados con los mejores aceites los Jaén Selección que aporta la Diputación. Desde el área de turismo la concejala Elena Rodríguez destacaba el incremento en la participación con la incorporación de los restaurantes Alicum del Hotel Palacio de Úbeda y el Hotel Rosaleda de Don Pedro y el mantenimiento del número de días que cada restaurante ofrecerá su menú especial. Igual que el año pasado propusimos que se alargasen las jornadas de 7 a 9 días y la acogida fue muy buena este año seguimos con la misma propuesta y se van a solapar dos fines de semana dos restaurantes y entre semana van a estar de manera individual. Como bien sabéis como la temática del Renacimiento pues el menú que van a elaborar está basado en las recetas que se hacían en la época teniendo en cuenta claro el producto de la zona y la gastronomía local que eso también es muy interesante y también es un escaparate ideal a nivel provincial porque estas jornadas son a nivel provincial para los aceites que participan en ellas. Como bien sabéis la mayoría son los aceites que hace la selección de diputación son los mejores aceites de la provincia que están presentes y que es verdad que tenemos también una demanda muy importante para participar en estas jornadas porque ellos saben que como mejor se promociona el aceite es degustándolo. Las jornadas se extenderán este año del 13 de enero al 2 de abril del 2017 en unas fechas con menor afluencia de visitantes en las que suele ser más necesaria la puesta en marcha de actividades que fomenten la gastronomía y que repercutan en los sectores turístico y comercial. Hay más a vuelta de pausa hasta ahora. Regresamos con más noticias tras la pausa apoyo de la Fundación La Caixa y su obra social al Centro de Atención Temprana de Apromsi en Cazorla la entidad se compromete a elaborar a colaborar mediante un convenio con una aportación anual. El Centro de Atención Temprana de Apromsi en Cazorla ha recibido 2.000 euros por parte de la obra social de la Fundación La Caixa misma cantidad que el año pasado con la que esta entidad se ha comprometido para ayudar cada año para que este centro de Cazorla se convierta en uno de los más punteros en su actividad de atajar problemas de alteraciones en el desarrollo o riesgos de padecerlos desde la más tierna infancia y en el momento en que son detectados clínicamente. Este programa impulsado por el Ayuntamiento de Cazorla está dirigido a niños de 0 a 6 años. Por el que nos ha dado un dinero para terminar de completar algunas cosas que nos faltaban de atención temprana. El año pasado también nos dio un dinero para completar cosas de atención temprana y bueno y vamos a seguir haciéndolo. Mediante los tratamientos que se aplican en el Centro de Atención Temprana se establecen medidas preventivas para evitar discapacidades secundarias, reducir los efectos de las deficiencias o déficit del niño y se introducen instrumentos de compensación para la eliminación de barreras y adaptación entre otros. Hay muchos recursos que permiten a los especialistas de este centro detectar estos problemas y minimizarlos con el tratamiento constante. A veces una deficiencia tratada a tiempo puede dejar de serlo con la evolución personal del niño aplicándole estas terapias. Esta noche centramos nuestra entrevista en el problema en la enfermedad de la ludopatía. El próximo día 29 de octubre se conmemora, se pone el acento en torno al Día Mundial sin juegos de azar y hay un colectivo que a nivel provincial viene trabajando y mucho. Es la asociación Apliger que esta noche está con nosotros en nuestros estudios de 10 Televisión. Antes de nada, por supuesto, saludamos a nuestra compañera Victoria Jiménez. Buenas noches. Hola Laura, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Y esta noche charlando de Cía con Apliger en este caso con el presidente provincial del colectivo con Martín Valero. Buenas noches. Buenas noches. Y con un compañero que es además ludopata rehabilitado con Antonio López que nos acompaña también. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Ambos. Bueno, este año es el lema en el que se quiere hacer especial hincapié tú no eres culpable pero sí responsable. La pregunta es clara. ¿Se puede salir del juego? Bueno, se puede salir. Claro que se puede salir. De hecho, la prueba la tenemos con Antonio y con otros bastantes más. Nosotros, nuestro porcentaje de personas que empiezan el tratamiento y que terminan su tratamiento eficazmente, bueno, pues está alrededor del 80% salen del problema del juego. Cuéntanos un poco cuáles son los primeros síntomas. ¿Cómo empieza a detectarse que una persona puede tener un problema relacionado con el juego? Bueno, cuando deja de hacer cosas principales, las principales del día, de levantarse por la mañana y a lo mejor puede hacer sus mandados, su trabajo, hace tener su trabajo, falta el trabajo, bueno, ya le dedica muchísimas horas al juego, le consume mucho dinero, consume mucho dinero, falta dinero en la casa, llega con problemas a la casa, las peleas con el familiar, entonces se detecta y es cuando los familiares dan el paso y acuden a la asociación, que son los primeros que acuden a ella. Y hoy tenemos la voz de la experiencia en esta entrevista porque no solo usted es el presidente, sino que antes de presidente fue una persona afectada por este problema, también tenemos el caso de Antonio López, que es una persona ya felizmente rehabilitada del juego. ¿Hasta dónde nos puede llevar el juego? ¿Qué situaciones, qué dramas puede generar en las familias, familias que por cierto también reciben tratamiento en estos colectivos a los que pertenecen? mira, buenas noches, yo me llamo Antonio, soy ludopata rehabilitado, llevo desde el año 2006 con el alta terapéutica y yo empecé a jugar desde muy joven. Yo tuve acceso al juego porque yo he trabajado muchos años en hotelería y entonces piensa siendo un jugador social como se llama, iba jugando poquito a poco, la vuelta del café, la vuelta de la cerveza, la vuelta de la cosa, pero llega un momento que va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que el juego te impone, que quieres jugar cada día más, cada día más, cada día más, entonces esto pasa como con toda la vida, va llegando, va pasando el tiempo y hay un momento que no lo controlas pero yo no sé lo que me pasa. Entonces yo me doy cuenta que dejo mis deberes de mi casa, que dejo de atender a mi familia, de atender a mi hijo y que he perdido el control y entonces eso es lo que es la adicción. Entonces yo llevo un momento en mi vida que después de muchísimos años es de maltratar a mi familia, de atender a mi hijo, de no preocuparme de nada, no es que he de dar el portazo y irme a jugar y decidí una noche, gracias a Dios no lo hice, quitarme la vida porque ya había pasado muchos años, mi familia estaba fatal, mi hijo no la atendía, mi mujer, como repito, tampoco un maltrato psicológico, físico y entonces decidí pedir ayuda. Entonces le pidió ayuda a un hijo mío y una nuera que yo tenía que para descansar los dos, que murieron los dos en un accidente y ella trabajaba en Curroja y a través de Curroja me dijo lo de Aplejés y dichoso el día que yo entré a la asociación. A mí en la asociación lo primero que me enseñaron es a ser personas, a entender la enfermedad que yo tenía, a ser tolerante, a ser respetuoso y a ser lo que soy hoy, una persona curada, una persona que después de lo que hicieron por mí y de todo lo que han hecho por mí, yo dije que me quería quedar en Aplejés y entonces, pues desde entonces estoy cooperando en Aplejés, soy monitor, soy miembro de la Junta Directiva y desde luego de ahí no ves que me eches. Y con relación a que se cubra o no se cubra como ha dicho el compañero Martín, esto si se quiere se puede salir de esto. No es solo difícil decir un día y reconocer el problema y acudir a una asociación que les ayude, también es muy difícil decir públicamente ante un medio de comunicación como es el caso, soy un ludópata rehabilitado, ¿no? Esto forma parte de un proceso largo y supongo que muy difícil. Sí, yo llevo ya alrededor de 13 o 14 años en la asociación entonces a mí no me importa que la gente sepa que soy ludópata, que yo lo sé, lo tengo asumido y gracias a Dios estoy curado, estoy como digo en la asociación cooperando con ellos, aportando mi granito de arena como experiencia personal y con la ayuda de los psicólogos, a los profesionales que nos dan las pautas que tenemos que hacer y es lo que digo, esto es si la gente quiere y acude a nosotros de esto se puede salir, es muy difícil, muy difícil, es lo que ha dicho antes Martín, hay gente que se queda en el camino porque no quiere tomárselo en serio, no quiere hacer las terapias y entonces hay gente que de verdad no, pero es un 80% largo, 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 si quiere y asume el problema se sale de esto. Martín, Antonio, preguntarles porque hemos asistido y venimos evidentemente asistiendo a cambios importantes en nuestro modo de vida donde las nuevas tecnologías nos invaden digamos en nuestro día a día también presentan nuevos modelos de juegos de azar a través de internet, de páginas web, de redes sociales, ¿cómo se está afrontando este nuevo modelo de ludopatismo, por así decirlo, de ludopatía? Bueno, las asociaciones estamos empezando ahora porque ahora es cuando verdaderamente están dando el paso y acudir a las asociaciones el nuevo perfil de la persona, que llegan personas bastante más jóvenes con estudios y bueno, y viene a través de juegos online, o sea, con problemas de juegos online y donde están jugando a través de un ordenador con un número de cuentas y entonces no es como la persona de antes cuando jugábamos en las máquinas tragaperras, tipo B, que físicamente nos veían estar echando o jugando en una máquina, ahora no, ahora es tan simple como meterse en su cuarto y dedicarle por todas las horas que crean conveniente jugando a través de internet y son las personas que están llegando ahora a las asociaciones que están dando el paso. Es más difícil de detectar y más difícil también de que la sociedad eche una mano, digamos, porque claro, esto ya hablamos de un individualismo que es muy complicado que si la persona no da el paso. Claro, antes el familiar por oídas lo escuchaba de la persona y decía, bueno, pues yo he visto a tu hijo o he visto a tu marido o he visto a estos en el bar tantas horas allí jugando y ahora no, ahora se meten en su cuarto estarán estudiando estarán haciendo con el ordenador pero sin embargo están jugando entonces el familiar es más difícil que lo detecten ahora y cuando llegan llegan con un problema bastante acuciado. No se puede cuantificar el número de personas que están afectadas en la actualidad en la provincia de Jaén pero sí las que están recibiendo ya un tratamiento tanto en esta asociación de Linares como en el otro colectivo de similares características que funciona en la capital Géndense. ¿Cuántas personas podemos decir que en la actualidad están recibiendo ya un tratamiento? Bueno, nosotros según datos del SISPAZDA que es una base de datos que tenemos con la Junta de Andalucía podemos decir que aproximadamente seremos unas 250 o 260 personas las que estamos en tratamiento en los dos centros de tratamiento que hay ahora mismo en la provincia de Jaén. ¿Y cómo van a desarrollar ese 29 de octubre? ¿Qué van a hacer? ¿Qué actividades van a...? Le comentaban antes fuera de micrófono vamos a dar las altas terapéuticas que es la mejor noticia que se puede dar, ¿no? El día 29 el día de su juego de azar es un día muy bonito para nosotros porque hay ese día aparte de poner las mesas informativas como ha dicho antes el compañero en Linares y en Úbeda luego a partir de la tarde damos las altas terapéuticas de la gente que está en tratamiento entonces este año tenemos 10 personas que por su buena sed tienen su alta terapéutica pero el que tenga en el alta no quiere decir que se hayan curado nosotros tenemos todos los meses una terapia de mantenimiento para que las personas que están dadas de alta vayan a mantenimiento o sea que el juego hay mucha división en eso dicen unos que se cura y otros dicen que no yo digo que no se cura yo tengo la enfermedad de por vida y yo sé que no puedo jugar mientras viva entonces eso lo voy a llevar hasta el final entonces hay muchos psicólogos mucha gente que sabe de eso más que yo que son profesionales que dicen que sí se cura pero yo entiendo desde mi opinión personal que es una enfermedad que no tiene cura lo que pasa es que a nosotros nos enseñan a aprender a vivir sin el juego y si tú te lo tomas en sello como yo he dicho antes ya digo seguro que de esto se puede salir cuesta trabajo claro como todo en esta vida pero que es un día muy bonito muy especial para nosotros perfiles cada vez luego hacemos una pequeña fiestecilla de convivencia de convivencia estáis invitadas si queréis gracias muchísimas gracias perfiles cada vez más jóvenes pero cada vez más colectivos y más gente ahí apoyando trabajando y ejemplos vitales como los de Antonio los de Martín si os voy a pedir un brevísimo mensaje para despedirnos de cara a este 29 con qué mensaje nos podríamos quedar bueno con el mensaje que de esto se sale que de todo aquel que decía dar el paso estamos en la calle Bailén número 22 de Linares que allí se le va a atender perfectamente por una persona que ha pasado por la problemática y con dos profesionales que tenemos a cargo allí en la asociación que es un psicólogo y una trabajadora social y decir también que quiero aprovechar y decir también que bueno que nosotros no solamente somos asociación nosotros somos centro de tratamiento de juego patológico y adiciones no tóxicas que no solamente damos tratamiento al juego patológico sino que hay adiciones como es la telefonía móvil que ahora está de moda también internet las compras compulsivas pues también estamos dando tratamiento allí en Linares que la Junta de Andalucía nos reconoció los 25 años que tenemos de experiencia ya y nos hizo centro de tratamiento donde en el 2009 pues se nos hizo o sea el centro de tratamiento de juego patológico yo diría para hacer un poquito hincapié a lo que dice el compañero que nosotros estamos en Aplijés en la calle Bailén y que es un centro de tratamiento como ha dicho el compañero y que todas las personas que crean que tengan algún problema que tengan alguna cosa que acudan a nosotros sin ningún problema que la atenderemos todo lo mejor que podamos y tratarlo en lo que se pueda Antonio Martín ha sido un placer muchísimas gracias por compartir vuestro trabajo y vuestra experiencia en esta tarea tan ardua y tan compleja pero bueno también tan bonita de ayudar a la gente en este sentido muchísimas gracias muchas gracias a vosotras gracias a vosotras Víctor Jiménez gracias gracias a ti Laura también en página social la firma del convenio este mediodía entre el Ayuntamiento de Ueda el Centro de Salud del Municipio y la Asociación Comarcal Tréboles un trabajo conjunto para poder ofertar una serie de talleres los próximos meses dirigidos a personas con diversidad funcional y también a sus familiares y cuidadores que se van a llevar a cabo en colaboración con el Centro de Salud además de otros que se van a realizar a demanda de los usuarios políticas sociales como prioridad según destacaban además desde el Ayuntamiento poniendo el acento en la figura del cuidador saben que estamos desarrollando una línea de colaboración con los colectivos en general de la ciudad pero que de manera particular evidentemente por la apuesta que hacemos por las políticas sociales como prioritaria en la gestión del gobierno municipal este tipo de convenios para nosotros son muy importantes no es un convenio con una gran cantidad de dinero ni demás pero son pequeñas acciones o forma parte de una cadena de pequeñas acciones en concreto de trabajo con tréboles que al final tienen una repercusión muy positiva en la ciudad en general pero en particular en las personas con discapacidad que para nosotros desde luego es un trabajo prioritario recuerdo que había un compromiso y con esto ya termino de poner en marcha una bolsa de trabajo general y una bolsa de trabajo que tuviera una mirada especial y específica a las personas con discapacidad eso lo hemos hecho está la bolsa en funcionamiento iremos mejorándola también recogiendo evidentemente las aportaciones de colectivos como el de tréboles agradecer por supuesto tanto al Ayuntamiento de Uveda como al Centro de Salud su colaboración desde el primer momento que le planteamos la idea y bueno talleres como digo que aparte de talleres de autoayuda a esos cuidadores habrá también talleres de resto de grapia talleres de trabajo manuales y aquellos talleres que los propios usuarios nos vayan demandando por otro lado también tenemos intención de hacer ese tipo de talleres a los propios profesionales y técnicos tanto del Centro de Salud como del Ayuntamiento y bueno esperemos que esto sea el inicio de un proyecto que se pueda alargar en el tiempo y al fin y al cabo mejorar la calidad de vida de los usuarios su autonomía personal y bueno esperemos que la cosa salga bien y que dure mucho en el tiempo y se acerca la festividad de todos los santos las actividades para celebrar Halloween se suceden sobre todo para los más jóvenes desde el Ayuntamiento de Uveda y la Asociación Anima Más Ventura se ha presentado esta mañana la programación de lo que será el primer FIAR Festival de Uveda actividades que ya el año pasado contaron con una gran aceptación y que este año se mejoran y amplían para desarrollarse de nuevo en el entorno del Hospital de Santiago entre los días 28 al 30 de octubre sorpresas juegos y talleres y el conocido pasaje del terror para todas las edades si bien advierten desde la organización responsabilizan a los padres de los menores de 8 años la diversión y el miedo están garantizados en una propuesta que contará con talleres de caracterización una fiesta de disfraces del terror la proyección de una película ambientada en la temática Halloween y un cuentacuentos actividades que se van a desarrollar en horario de mañana tarde y noche en estos días en estos días que los niños disfrutan de descanso puedan tener la oportunidad de acercarse en este caso en el primer FIAR Festival en el Festival del Miedo en esta primera celebración al Hospital de Santiago que va a ser donde se va a desarrollar principalmente todas las actividades durante los días 28, 29 y 30 las actividades van a estar coorganizadas con un colectivo que ya el año pasado hizo una tarea magnífica en este caso la asociación anima más ventura y este año vuelven a repetir pero con bastantes mejoras en la programación El año pasado no esperábamos tanto aforo la verdad que sí que fue un poco desbordante porque pasaron más de 2.000 personas por las actividades tanto de la mañana como de la tarde y por eso hablándolo con Fran decidimos que el pasaje del terror era mejor reponerlos dos días por eso va a estar tanto el sábado como el domingo y también vamos a reforzar los juegos y los talleres para que tampoco se vean desbordados El año pasado sí que lo hicimos en la sala Julio Corzo este año si el tiempo lo permite esperemos que sí va a estar en los patios por lo que va a ser más fácil que la gente esté accediendo a la actividad y que haya mejor organización de la actividad Este año sí que hemos duplicado a la gente vamos a estar 25 personas controlando todas las actividades el pasaje del terror y demás juegos por lo que creemos que va a estar muy controlado y que vamos a poder satisfacer las necesidades de toda la gente sin dejar que nadie se quede fuera Seguimos hablando de juventud y de la línea de formación que se ha puesto en marcha en Úbeda por parte del IAJ del Instituto Andaluz de la Juventud con los centros educativos de la provincia en el marco del programa Forma Joven desarrollado este pasado fin de semana cuestiones dirigidas a los adolescentes como conflictos alimenticios el bullying redes sociales o la mediación de conflictos en el centro escolar relacionados con la salud o con otras materias un programa que se ha desarrollado simultáneamente en Úbeda Jaén y Andújar para jóvenes entre 13 y 15 años que puedan actuar como mediadores Sobre todo se trata de una cuestión de mediación de conflictos en este caso generalmente no solo de conflictos entre adolescentes sino también de conflictos que tienen que ver o están relacionados de una forma directa con la salud como digo también en concreto hoy se va a tratar enfermedades de transmisión sexual en esta forma joven también se va a tratar conflictos de alimentación y conflictos de drogadicción son tres temas que nosotros entendemos desde la administración local y desde la administración provincial en este caso el IAJ que son de vital importancia y que hay que poner medios para solucionarlos la mejor forma es la educación como digo la educación en valores y aprovechar que tenemos hoy los jóvenes aquí para que ellos mismos de igual a igual traten de resolver estos conflictos con sus compañeros y sean un punto de apoyo con sus compañeros de aquí saldrán muchos delegados formados muchos delegados de esta formación formados para resolver este tipo de conflictos creemos que es la forma de conseguir calar realmente en estos jóvenes en chavales que inician ahora la educación secundaria que como apuntaba Fran empiezan a tener sus primeras relaciones sus primeros contactos y somos conscientes de que cuando un joven tiene un problema la primera persona a la que se dirige probablemente no sean ni sus profesores ni sus padres se refiere a se dirige a alguno de sus compañeros o amigos entonces en ese sentido si esos compañeros o amigas tienen una información buena una información acorde a la realidad pues el consejo o la ayuda que le podrá aportar va a ser mucho más favorecida o favorecedora para solventar este problema y torre perogil va a ser sede de la decimotercera feria andaluza de la biodiversidad agrícola que tendrá lugar del 28 al 30 de octubre en este municipio un evento para promover las variedades locales como fuente de una agricultura y alimentación sana diversa y de calidad un evento que cuenta con una programación muy atractiva donde se sucederán talleres conferencias mesas redondas una feria de productos ecológicos y artesanos exposiciones e intercambio de semillas también habrá actividades infantiles y conciertos en una cita organizada por la red andaluza de semilla cultivando biodiversidad y la asociación campesina reinicia de torre perogil entre otros colectivos con la colaboración del ayuntamiento torreño una feria que coincide con las cuartas jornadas de semillas locales y que contarán con conferencias de calado ponentes como jose esquinas catedrático de la complotense de madrid juan josoriano ingeniero agrónomo y técnico de ifapa y josep pamí es experto en plantas medicinales así como salvador mesa catedrático de la complotense de madrid y especialista en genética además de las ponencias habrá también interesantes talleres talleres un taller de extracción de aceite de oliva y un taller de apicultura tendremos también un taller de extracción de semillas de producción de semillas local que lo dará la red andaluza de semillas y paralelamente tenemos algunos talleres infantiles para que los niños también disfruten del evento unos talleres de trenza de cuero y de fauna auxiliar pues aparte de todo esto pues ya el domingo el domingo que es el día más festivo que todos los años siempre tenemos pues tendremos una demostración de cocina a cargo de un gran chef de nuestro pueblo de Anselmo Juárez que dedicaremos a la calabaza al cuarrecano torreño al cuarrecano un plato típico y tradicional de estas fechas en Torre Perogí para finalizar la fiesta tendremos un concierto este año concierto de un dúo de cantautores Madrid bueno residentes en Madrid uno de ellos es natural de Madrid y el otro es argentino que cerrarán la fiesta este año repite además al tradicional mercadillo artesano una gran ocasión decían desde el ayuntamiento para el reencuentro con nuestras raíces y con el sabor de la tierra gracias a la unión de varias asociaciones que apuestan por productos locales y tradicionales la importancia que tiene poder acercarle a la gente de Torre Perogí y sobre todo a la gente de edades más tempranas poder acercarle productos tradicionales productos autóctonos productos de calidad productos ecológicos que si se sabe verdaderamente de dónde viene y si se sabe verdaderamente qué es lo que lo que estamos comiendo por eso dentro de de la programación que Ramón ha detallado hay algunas cuestiones importantes una de una de ellas es la presentación de un libro de recetas tradicionales de nuestro pueblo queremos que la gente se pueda acercar a la cocina tradicional pero que se se pueda acercar a la cocina tradicional también de los productos que siempre se han producido en nuestras tierras y que también se han cocinado siempre en nuestras en nuestras cocinas importancia también de conocer qué comemos sus propiedades y procedencia además de destacar la producción de alimentos ecológicos realizaban así una invitación a la ciudadanía de toda la comarca a asistir a estas jornadas durante este fin de semana en Torre Perogil Bazar Ceuta e Irene Joyas confianza garantía trato el lugar donde puedes encontrar el mejor producto el mejor regalo disponemos de todas las marcas en joyería y relojes Bazar Ceuta e Irene Joyas excelencia al mejor precio garantía de éxito en tus compras en tus regalos Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo se marcha este martes dejándonos cielos nubosos con chubascos ocasionales que fueron más frecuentes en las sierras y acompañados de tormentas sobre todo en la primera mitad del día temperaturas en ascenso más acusado en las máximas con 24 grados y mínimas en torno a los 12 los vientos fueron flojos variables de cara a las próximas horas la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología mañana por la mañana todavía quedará un cielo nuboso en la provincia de Jaén serán sobre todo nubes altas aunque ya por la tarde tenderá a despejar además volverán a subir las temperaturas esperamos esta noche mínimas de 15-16 grados en la capital Cazorla Úbeda y Linares 14 en Andújar y Villa Carrillo y 12 en Alcalá La Real máximas mañana de hasta 28 grados en la capital Cazorla y Villa Carrillo 29 en Andújar y 26-27 en Linares Úbeda y Alcalá La Real soplará viento flojo y variable es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Nos vamos nos marchamos con esta bella estampa la masiva respuesta de la ciudadanía a una de las actividades de concienciación realizadas en la comarca de La Loma en torno al día del cáncer de mama marcha solidaria en Rousse este pasado fin de semana es una bella estampa de rosa con la que teñimos nuestra contraportada de este martes gracias y buenas noches en la que teñimos 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 de la que teñimos en la que teñimos C'est que j'ai envie d'avoir été, envie d'avoir compris C'est que j'ai envie d'avoir croqué, d'avoir brûlé, d'avoir glissé C'est que j'ai envie d'avoir chéri, que le diable me pardonne Toutes mes belles envies, c'est que j'ai envie d'avoir vu Et d'avoir fraimé, c'est que j'ai envie d'avoir connu Envie d'avoir conquis, c'est que j'ai envie d'avoir creusé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!